¿Puede ser marido? Sí, puede ser un naranja. ¿Puede ser? Esa es naranja, pero no te lo caes. Bueno. No sé si hay que tirar por ahí. Vale. Entonces, igual que la hemos hecho con dos, igual que lo hemos hecho con dos igual que lo hemos hecho con dos se puede hacer con tres se puede hacer con tres y es igual que sencillo lo pasamos al otro lado y no solamente eso sino que igual que aquí la hemos dejado caer aquí también o he comentado antes que existen diferentes formas de lanzamiento por ejemplo, igual que hemos estado haciendo antes en el que he dicho que las cruzábamos aquí hay otros tipos de malabares en el que no se cruzan como por ejemplo esto así ¿vale? y si es como lo hago con tres primero tendréis que practicarlo con las dos manos que parece una tontería pero se lanza así y lanza así y lanza así pero ya cuando metes una tercera cuando metes la tercera Alba no tiene transferencia positiva el abrazar tanto la bola sino hay que dejar que se caiga entonces tienes que dejarla que caiga no acompañarle cuando está arriba es cuando tienes que soltar la bola entonces en este movimiento que es diferente que es la columna por ejemplo ven así lo que molesta mucho es la luz para hacer a veces una pared donde no haya luz en el tren pero no hay ninguna ¿vale? bien pues igual que eso que hay diferentes tipos de hay diferentes tipos de lanzamiento que también podemos experimentar otro tipo de lanzamiento que no tiene que ser solamente así sino que hay otros que son mucho más curiosos como por ejemplo gracias eso es mucho más curioso y ya mezclarlo todo en la derecha eso es más curioso pero lo que iba a comentar es que por eso tengo diferentes entrenamientos para que coge igualmente con las manos perdón con los lanzamientos de rebote tenemos en el que las dejamos caer solamente en el que las dejamos caer de forma más suave todavía que es lanzando la parrilla y en el que las lanzamos con fuerza entonces en función de eso tenemos estos tipos de malabares malabares en los que las deja caer malabares en los que las echas para arriba pasa al otro lado de la línea tranquilamente no digáis que sos estresado es de esquiva suave otras en las que es un poco peor porque ya es un poco más estresado y es que la lanza con fuerza y otras que ya son un poco complicadas en las que la mano está en supinación y la lanza con fuerza hacia el suelo eso es lo que ese es el efecto en muchos casos son efectos visuales cuando haces lo chulo es que nosotros seamos por eso muchos tipos de entrenamiento y eso es lo interesante un aprendizaje continuo que hace malabares no es una vez que llega un día y dice ya se hace malabares y es que va que te encuentres loco que te encuentres lanzando la parrilla sino llegando a un nivel más o menos óptimo es que seamos capaces de realizar como 30 lanzamientos perdón 30 recepciones seguidas ¿vale? de cualquier modalidad entonces tenemos hasta otro tipo de modalidades que son las las que os iba a comentar si las mezclamos que son ya se me han ido las bolas es que están vivas bueno vamos a hacer no sé de lo que es pero esto sí que es arruinado mi forma bueno bien bien eso que trae esto para que no se necesito lo que sea vale pues ahora hoy va a decir mientras mientras buscamos la otra bola hoy va a comentar una forma diferente de hacerla de hacerla ¿qué? bueno es esta la que os comenté en la anteriormente y es haciéndola haciéndola y encima de la mesa encima de la mesa dice ¿cómo se pueden hacer malabares encima de la mesa? y ahora les iba a mostrarlo antes pero como no tengo la tercera y estas botas demasiado pues se podría hacer así ¿vale? vale igual que lo podéis hacer vosotros ahí en el suelo pero también hay otra forma que es la que he comentado antes que era para relacionar con los invidentes que era coger y no es lanzarla sino arrastrarla la arrastramos y la cogemos la lanzamos y la cogemos la lanzamos y la cogemos y exactamente igual con dos lanzamos una lanzamos otra y lanzamos lanzamos una lanzamos otra y lanzamos otra y con tres pues ya sería lo más parecido a lo que cuando uno sale con cartas un trillero y el que hacen sí es básicamente el mismo movimiento yo aprendí antes a hacer una de las cartas de trillero que este por eso se me ocurrió esto entonces y sobre todo sobre todo os quiero decir algo que parece poco importante pero si veis a ser procesores en un futuro os lo digo porque hay a veces pequeños problemillas que se pueden solventar y es que estamos en una casa con alumnos que tienen necesidades educativas especiales y que dicen no es que se va en silla de ruedas no puede realizar los bancos no es que se va en silla de ruedas no lo que tenemos que es intentar buscar esa forma diferente para que ellos puedan integrarse a mi también me ha costado trabajo buscarles como hacerlo bueno ahora está aquí bien bien pues eso es lo que comentaba gracias ¿cuál es tu nombre? dale ahí se te van a dar de dos manadas ya has muestrado bien lo que decías lo mismo lo del rebote en la mesa así vale es una cuestión que una persona que está tiene problemas de movilidad y está en una silla de ruedas voy a hacer vale esta modalidad no se me había ocurrido no se me había ocurrido hasta que yo tuve un alumno con necesidades educativas especiales que estaba en silla de ruedas y fue para mí un shock no lo tenía planteado y le dije pues tienes que hacer lo normal y aprendiendo perfectamente de forma normal lanzando pero otra vez tuve otro chico que no lo ha aprendido bien y entonces digo habrá que buscar una alternativa y pensé y luego ya la de la de abastar todos estos entrenamientos están puestos aquí y es lo que quiero que veáis y algunos más lo tengo puesto este que es la cascada normal en el que vemos la progresión vale que no se por qué se me va a decir va a ayudar es más aquí tenemos la progresión completa la progresión completa de la pero bueno en esta progresión tenemos la progresión en cascada que es un poco más compleja con ciclos que es la que hoy comentaba anteriormente de dos bolas dos bolas y no 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 y cuando volas cuando puedas incluso llegar y preescalar esa progresión que está esa progresión que está al final vamos a esa pero tenemos anteriormente un movimiento que es este tenemos esa progresión tenemos la progresión con el ciclo este que lo he comentado sale un miedito perfecto que no se equivoca nunca lo hace bien o sea que no se equivoca pero que este trabajo a lo mejor tiene solamente 200 imágenes que yo he puesto una detrás de otra luego tenemos aquí el de columna que os he mostrado antes además creo que lo hago con cambio de mano en el que al final lo tenemos con cambio de mano cada vez cambio de mano en columna básicamente es que la lanza una en el centro y la coge ¿vale? eso pero ahora cambiando lo demás que es básicamente es eso se echa mucho tiempo se echa el tiempo que no se aprende de un día para ahora y luego tenemos pues algunas progresiones más de lanzamiento esta es muy compleja esta es muy muy compleja pero os digo que tradicionalmente esta si estaba metida en los juegos tradicionales que a lo mejor jugaban con vuestros padres o abuelos o cosas así no tiene transferencia normal para el juego y es un ciclo y en función de si vosotros sois dientro o zurdo puede ser hacia un lado o hacia otro lo ideal sería saber los dos pero eso es es complejísimo pero hay muchos chicos que lo aprenden sin problema y luego igualmente esta progresión ah bueno este soy yo siempre me equivoco algo pero es lo mismo una progresión para llegar a realizar porque hay unos que tengo con simbolitos y otros que son en lanzamiento ¿vale? bueno este ya haciéndolo ¿vale? igualmente igualmente que están estas progresiones que los tengo tanto en progresión como ver cómo se ejecuta totalmente tengo los de rebote en los que explico los diferentes tipos de rebote no inclupo ni nada son las puestas son las puestas de los servicios de un panel de la facultad de Ciudad del Duarte veréis que es un sitio muy así pero verdad en el único sitio que hay un escudo puesto no sabemos y entonces pues ahí están todas las progresiones para que vosotras las tengáis se las podéis poner a vuestros estudiantes no o sea son las progresiones siguiendo los diferentes pasos con rebote imperativo ah creo que hay una que no he puesto aquí que son vamos a ver no sé si la he puesto por encima de la tabla la rebota ah pues esta es la que no he enseñado por ahora ok esta es muy fácil es el mismo tipo de rebote pero hacerlo en la parte es el mismo tipo de rebote pero en la parte si si lo único que hay en lugar de en lugar de realizar el movimiento ahí si lo que estaba haciendo la chica esta que acompañarla un poco si hay que acompañarla un poco para que para que gire al revés o sea que hay que acompañarla para que gire así vale pero al final es el mismo tipo es que no sé donde hacerlo para que pero en realidad esta es de las primeras que yo quería hacer es de las primeras que yo quería aprender porque realmente lo que me gustaba hacer y eso es con pelotas de baloncesto yo tengo una obsesión una fijación con el baloncesto y lo quería hacer con pelotas de baloncesto así es que poneros a practicar lo que queráis lo interesante es que tenéis aquí todos los entrenamientos podéis seguirlo si se lo hacéis a vuestros estudiantes no me importa que me digáis oye mira yo podría hacer que como podría evaluar lo que sea me lo consultáis sin ningún problema mi email es abfr arroba ufr.es y empezar a practicar que os corrija y me digáis cómo os he visto si hay una cosa que es más compleja yo si os digo como experiencia que ahora estoy sacando después de haber intentado después de haber intentado hacer que aprendiesen muchas personas es que él fue alumno mío hace dos o tres años o cuatro ¿no? cuatro o cuatro años ¿no? sabía antes que no seguro que es capaz de hacerlo fantásticamente bien encima de una vez y eso lo firmo o sea eso es que no hay duda pues entonces lo que quiero que sepáis es que quizás es más fácil el aprendizaje con un lanzamiento empezando con el rebote en el suelo ¿vale? lo digo porque muchas veces a lo mejor nos obsesionamos con el lanzamiento y los errores más comunes que suele haber es que acompañamos la mano la bola así y hagamos algo así como esto así no se puede coger porque cuando te está llegando no llegas a no llegarás a poder ver la bola y hay una cosa que nuestro cerebro funciona fantásticamente bien para cientos de cosas pero cuando hay hay alguna algunos pequeños movimientos que se vuelven los dos para el cortocircuito y es el cortocircuito es que si nosotros lanzamos las bolas en la misma línea en el momento en el que se cruza y que tenemos una eclisa de bolas nuestro cerebro no sabe cuál sube y cuál baja es decir perdemos la profundidad y lo que ocurre es que el proceso que hacemos nosotros es que no sabemos dónde colocar la mano y al no saber dónde colocar la mano o empezamos a subirla o lo que intentamos retrasar el lanzamiento de una forma intuitiva y al final acabamos haciendo esto por lo cual tener en cuenta que el movimiento básico para ir mejorando después de saber hacer tres bolas es este el ciclo ¿vale? es sobre todo eso y por eso no practicar porque yo lo que quiero es cortar yo lo que quiero es corregiros y que me digan pues yo sé no sé que me digan que me digan